Las ramas han perdido fuerza ya, y van quedando pocas hojas por caer. Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer. Dos copas hay, y un lugar vacío frente a mí. Ya es un hecho mi soledad, debo esforzarme para comprender que hoy no estás más junto a mí, no estás más junto a mí. Qué frías esta noche para mí, es muy difícil dominar la depresión. Camino por el parque y son las mil, y la llovina me recuerda a tu calor. Es tentador, en frente mío el vaso de licor. Y día a día te extraño más, y cada noche es un tajo en mi corazón. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? No he querido a nadie como a ti, y hoy a nadie extraño como a ti. Quiero detener mi corazón, quiero darle fin a mi dolor. Tal vez mañana brille el sol, y su calor permita que en mi existir vuelva la ilusión de nuevo junto a mí. Quiero detener mi corazón, y su calor permita que en mi existir. Permita que en mi existir vuelva la ilusión de nuevo junto a mí.